¿Quién está enfermo, Juanita? ¿De qué se trata todo esto? Es que yo... ¿Juanita, por Dios, hablan de una vez? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos trajiste con tanto apuro? ¿Quién tuvo el accidente? Nadie, señorita. ¿Y entonces por qué mentiste? Porque estaba el señor Leonardo y llegó muy furioso, junto con la señora Mariana y la señorita Tina. Llegó preguntando si es que estaba usted junto con Chalo. Tina, don Leonardo. Esto no puede ser, voy a hablar ahora mismo. Chalo, espera, por favor. No vamos a vivir escondiéndonos, Valeria. Como si fuéramos unos delincuentes o estuviéramos haciendo algo mal. Amor, por favor. Déjanos solos, Juanita. Permiso. Por favor, tienes que entender, Chalo. No podemos precipitarnos, sería peor. Hay que esperar. ¿Esperar qué? ¿Que tu padre nos encuentre? No entiendo por qué tenemos que huir, Valeria. ¿Por qué? Tú tienes miedo. Miedo de enfrentarte a tu padre. No te vayas así, por favor. Perdóname. No es lo que tú crees. Yo te amo y voy a luchar contra quien sea por este amor. Necesito que me creas. Es lo único que te pido. Yo te amo y tú lo sabes. Pero hay cosas que no podemos permitir. Ni tú, ni yo. No voy a esconderme, Mercedes. No voy a mentir y ocultar lo que siento. Lo que los dos sentimos. Pero no te estoy pidiendo que te ocultes toda la vida, Chalo. Solo hasta que pueda decirle la verdad a Leonardo sin causar una tragedia. Mi amor, por favor. Ya hablamos de esto, Valeria. Una cosa que nadie me ha dicho. Es por qué puede ser tan terrible que don Leonardo se entere de lo nuestro. Bueno, lo que pasa es que él todavía está delicado del corazón. Y una impresión como esa sería no muy buena, ¿no? Además, él todavía piensa que Martín y yo podemos llegar a algo. ¿Es eso? ¿O es que tu padre considera que soy muy poca cosa para enamorarme de su hija? No, no, Chalo. Por Dios. Déjale decir tonterías, ¿eh? Vamos a salir de esto. Yo los metí y yo los voy a ayudar. Pero deben de también actuar. Por favor, no pongan más trabas en mi camino, ¿eh? Será mejor que regresemos a Lima. Voy por las cosas. Adiós, no puedo seguir hablando. ¿Todo listo? Sí, tía. ¿Cuándo vas por allá? Bueno, más pronto de lo que crees. Gracias por todo, Mercedes. A pesar de todo, fueron momentos increíbles. Nunca voy a olvidar que mi felicidad te la debo a ti. Su felicidad es solo suya. Cuídenla y sean fuertes, ¿eh? Es lo único que les puedo decir. Bueno, nos vemos. Nos vemos en Lima. Bueno. Muy bien. Chao, tía. Chao. ¡Cállan con Dios! ¿Estás mal? Estoy preocupada. Tengo miedo. Tal vez eso recién empieza, Valeria. No puede empezar con miedo. No debe empezar con miedo. Tienes razón. Perdóname. Han sido muchas cosas para un solo día. Tienes que ser fuerte. Los dos tenemos que serlo. Estamos juntos y nos amamos y eso es suficiente. ¿O no? No es suficiente. Va a ser suficiente. Vamos. 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 Vamos.